A partir del acontecimiento desagradable que tuvimos en la pandemia, retomó su forma de promocionar la literatura y su gente. Y es cuando surgen diferentes programas de audiovisuales, que son varios. Es cuando surgen programas como En Blanco y Negro, que tiene como característica hablar sobre, es decir, el autor hablar de su obra. Otro programa detrás de portada son los mismos escritores hablando o valorando el trabajo de otros escritores, tanto nacionales como internacionales. Y demás surgieron otros programas como Convivencia. Convivencia es un programa que ya participábamos, entrevistábamos a escritores y ellos hablaban de su vida. El que a buen libro se arrima ya es un poquito más fuera de la... es decir, liberándome un poco de la pandemia, aparece El que a buen libro se arrima, donde Alian Carden, el escritor, que es el conductor, habla y valora también un libro. Nosotros comenzamos con un perfil en Facebook y sabes que los perfiles tienen un límite de seguidores. Hemos tenido que hacer una página. También tenemos una página de Facebook. También tenemos nuestros videos, los colgamos en un canal que tenemos en YouTube. Y realmente sí hay una interacción muy importante con nuestros seguidores. El centro de promoción actualmente organiza y prepara las ferias del libro, así como diferentes tipos de convocatorias, concursos de la literatura. Atiende a todo el sector de escritores de la provincia. Es una institución que está cumpliendo 25 años, este año, de creado. Se le hace honor a ese gran conocido señor que tuve el privilegio de conocerlo, Florentino Morales.